Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Vamos a preparar la cena navideña Vamos a preguntarle aquí a ver a la muñequita ¿Qué quiere comer para navidad? El clásico, ¿no? Un pavo ¿Pavito? Un pavo, no Ya pues, pavito entonces Vamos a complacer su antojito de la muñequita Tiempo que no como pavo, es recontra fácil Apunte en la receta Pavito hizo ensalada, vamos a preparar pavo relleno, gentita Apunte en la receta que es facilito, ya Bueno, acompáñenme una aventura más Preparando la cena navideña Que está con Miyuki Misaki Que también quiere salir en el video, dice Vamos, vamos Lo primero que vamos a hacer es preparar la salmuera Salmuera es agua con sal Más o menos aquí yo he echado unos 9 a 10 cucharas Medio vaso, medio vaso de sal Usted tiene que probar, ya Si está saladito, bacán, ¿no? Luego ingresa su pavo Aquí hay más o menos 3 litros de agua, ya Bueno, yo no tengo un recipiente tan grande La verdad tiene que tapar, ¿no? Que tape el agua al pavo Después le vamos a dar vuelta cada hora Le damos vuelta así y así, ya Para que la sal penetre, pues Para que salga bien jugoso Miren este pechazo 7 kilos tiene este pavito Ya está Vamos a dejarlo así por mientras, ya Vamos a agregarle también el cuellito Este le vamos a dar a Richie Para que esté contento Le gusta comer cuello a Richie Ya, y lo tapamos, ya Lo tapamos y lo dejamos de la noche al día siguiente Mínimo 6-8 horas, pues Esto lo vamos a ingresar a la refrigeradora Ya mañana vamos a preparar ya los ingredientes Los ingredientes, el aderezo, ¿no? Miren lo que he comprado, gentita Sobre gano de la Toshimi Toshimi, Patibe, Toshimi Patibe, ¿es serio? He comprado Patibe para que cocines Vamos a abrirla, vamos a abrirla Tuve que comprar un horno más grande Porque si no, no iba a entrar el pavo aquí, ¿no? Este es de 31 litros Y este es mi horno viejito Pobrecito, mi horno viejito Miren de qué año es B De 2006 es B Pobrecito Más de 14 años Más de 10 años tiene, ¿no? Ha durado bastante Ha durado bastante, ¿no? Es sharp, ¿no? Es sharp Sharp Este también es sharp Ojalá que dure bastante, pues Este es bien más grande, ¿no? Y lo bueno es que tiene dos bandejas Dos bandejas Este es su regalo de la Toshimi Toshimi, ¿es tu regalo que usted ha comprado? Para que prepares ahí tus delicias Ya se puede preparar empanada Pan, ¿no? Yo con el gusto No sé ni calentar el café hoy Bueno, vamos entonces a preparar el pavito Nos hemos comprado un horno microondas Para la muñequita Para la Toshimi Ya saqué el pavo de la salmuera Tiene que estar sequito, ¿ya? Vamos a dejar aquí Y vamos a preparar El aderezo del pavo Facilito Vamos a echar ají panca Todo lo vamos a mezclar aquí, ¿ya? Cuatro cucharas de ají panca Dos cucharas de ají amarillo Dos cucharas de pimienta Y una de comino, ¿ya? Una cuchara de orégano Una cuchara de romero Romero, ¿ya? Tres cucharas de ajo Ajo molido Un chorrito de vinagre Aquí habrá unos cinco cucharitas Un chorrito de vinagre tinto Acá también habrá unas seis cucharitas Tres cucharas de azúcar Media cerveza de una lata Medio vaso de chicha de jora Medio vaso de vino blanco Una cuchara de mostaza Llena también Como el pavo ha estado remojado Ya en la salmuera Vamos a echarle una cuchara llena de sal, ¿ya? Ahora amigos Vamos a echar el aderezo al pavo Lo van a bañar, ¿ya? Por todo el lado que le caiga el pavito Por dentro, por fuera Todo el lado, ¿ya? Vamos a echarle así Por dentro también Le echan por dentro Es importante por dentro también Todo el lado que le caiga, ¿ya? El pavo se va a volver medio rojito, ¿no? Por el sillado que tiene Es importante que le echen Vinagre tinto, ¿ya? Vinagre, vino Porque el vinagre, gentita Ablanda las carnes, pues Hace que se suelten, ¿no? La fibra, los músculos La cerveza para que salga Así, medio Tostadito, ¿no? Ayuda Que salga crocante Ya Traten de echarle Bastante, ¿no? Por dentro Por todo lado Porque esto va a ser Que le va a dar sabor a su pavo, ¿no? Ya está, amigos Les va a sobrar un poquito De aderezo No lo boten, ¿ya? Guárdenlo Porque a la hora de cocerlo De cocinar el pavo Le vamos a estar echando Agüita encima, ¿no? El aderezo encima Para que mantenga No se seque mucho Y aquí ya lo vamos a guardar, ¿no? De un día para otro Lo vamos a guardar Ya mañana lo vamos a cocinar Y vamos a preparar el relleno Todo Una ensalada también Bueno, hay que guardarlo Ya mañana lo cocinamos, ¿no? ¡Ajú! Ya pasó un día Ahora les voy a enseñar un truquito Ustedes tienen que sacar Limpiar el pavo, ¿ya? Van a limpiar el pavo Porque todo esto se va a quemar Se va a quemar Lo limpian bonito Todo, todo El pecho principal, ¿no? Que el pecho Es la presentación, ¿no? Todo esto lo van a sacar, ¿ya? Ahí está el orégano El romero Lo limpian, lo limpian, lo limpian Y esto que ha quedado aquí Lo regresan acá, ¿ya? Todo esto lo van a regresar aquí Ha botado su juguito el pavo, ¿eh? Ahora nuestro aderezo Lo vamos a colar Lo vamos a colar para que no pase Ni una pajita, ¿no? Del orégano, del romero Así Después que tu pavo quedó limpiecito Le sacamos todo el romero El orégano Vamos a bañarlo nuevamente Con lo que hemos colado, ¿ya? Vamos a echarle por todo lado Por dentro Por fuera Por todo lado Es muy importante echar también Esta Por dentro Por dentro, gentita Por dentro del pavo, ¿no? Por la mano Por dentro Por fuera Por todo lado, ¿ya? Van a lavarlo bien, bien, bien El pavo Siempre tienen que estar echándole, ¿ya? Por dentro Por fuera Por todo lado Atrás Adelante Así lo bañan a su pavito Bueno Ya está ya Ahí lo vamos a dejar reposando Un poquito más Vamos a hablarle las alitas Para atrás Así Y ahora vamos a preparar El relleno, ¿ok? Lista pavita Espérate un poquito, ¿ya? Vamos a echarlo por acá El relleno Y le vamos a amarrar Las patitas también Ahora vamos a preparar El relleno Gentita del pavo Es recontra facilito Carne molida De res O de chancho también Como yo tengo visita Voy a usar El doble, ¿ya? Más o menos Un kilo De carne molida, ¿ya? Ya cuando está frita La carne molida Le echamos Tres cucharas de panca Dos cucharas De ají amarillo Una cucharita De comino Una cucharita De pimienta Sal Después prueban La sal de nuevo Moviendo, moviendo También un poco De pasas Para que se combine ¿No? El sabor dulce Y salado Yo le estoy echando Unos Cuatro Nueve huevitos Y lo reventamos ¿No? Vamos a probar El relleno ¿Qué tal está? ¡Uh! 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 Buenazo Bendita Muy rico Vamos a corregir Un poquito de sal Listo Ahora vamos a agregar Arroz blanco Voy a agregarle más Voy a cambiar de olla Pero así le va a salir ¿Ya? Solamente van a echar Al pavo Lo que entra ¿No? Y lo que ya no entra Van a acompañar Con su pavito ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ingresar El relleno Dentro del pavito ¡Ay! ¡Ay! Ahora vamos a amarrar Las patas Del pavo Para que salga bonito No se Abra Ahora de Cocinarlo Ahora vamos a ponerle Papel metálico ¿Ya? Para que se cocine bien Pues La finalidad del papel Metálico es Que calienta Bastante por dentro ¿No? Cualquier carne Que sea gruesa Usen papel metálico Y se va a cocinar Más rápido Vamos a darle Dos horas Con papel metálico A 180 grados 180 grados ¿Ya? Previo calentamiento Del horno Ya aquí está calentando El horno Diez minutos Lo voy a calentar Está en cinco minutos Diez minutos Van a calentar el horno ¿Ya? El pavo Lo van a dejar De un día para otro Dentro de la refrigeradora Lo sacan Y después Lo van a dejar Una hora A una hora y media Afuera del pavo Porque frío No va a cocinar bien Ya Para que se ponga A una temperatura ambiente Vamos a envolver El pavo Con papel metálico Vamos a hacerle Como bolita Por debajo Que no le caiga El papel metálico En el pavo Ya Una bolita Ya No lo va a manchar Le he dado Varias vueltas El papel aluminio Para que el vapor Se consente adentro Y se cocine Bien Bien Ya Ya metí el pavo Gentita A la ajuste Entra Mira Acá Sobra un poquito Espacio Unos 4 centímetros Que abajo También sobran Unos 5 centímetros Felizmente Que compramos Un horno grande Porque en el otro Ni fregando Ya Vamos a darle Dos horas Gentita Dos horas Ok Los clientes Mirando como estoy Preparando el pavo Estamos con la calefacción Ya Porque está mucho frío Aquí en Japón Están rojita Mira como cholita Cholita de la sierra Están chapocitas Misaki también Están chapocitas Como son blanquitas Como su mamá es blanca Ellos también han salido Blanquitas Están chapocitas Hola mijita ¿Qué estás preparando papá? Dice Tú eres loco Tú eres loco ¿Qué estás haciendo? Has comprado un pollo grande Gentita Me había olvidado Las aceitunas Son Bueno Así es pues Suele ocurrir ¿No? Yo estoy Acá estamos ahí Todo el mundo Está haciendo una cosa Cuidando a las vegas No se olviden Echarle aceituna ¿Ok? Más rico va a salir ¿No? Vamos a preparar La ensalada navideña Gentita Facilito Cortan papas Cuadritos Agregan verdura mixta Zanahoria Zanahoria Albergitas Y choclito Van a echar un poco de Jamón inglés O tocino también Si es que hay Este es durazno Lo cortan chiquito El durazno ¿Ya? Este es piña Conserva de piña También lo cortan chiquito Echan mayonesa Una cucharada De mostaza Bonito Bonito Lo mueven Que se Que se mezcle Toda la mayonesa Ya está Ya la ensalada Navideña Le echan un poco De perejil picado Al final Listo Ay 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 Provecho Provecho Está listo el pavo Gentita Vamos a abrirlo Ay 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 Está cocinado bien Vamos a sacar Vamos a sacar Todo El papel aluminio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jeje Está bonito ¿no? Ahora con este juguito Que sobró Vamos a bañarlo De nuevo ¿Ya? De nuevo Lo bañamos Con el juguito Que he hecho También Lo bañamos Por todo lado Vamos a cocinarlo Sin Papel de aluminio Le he puesto Papel de aluminio En las patitas Para que no se negree Aquí si quieren Le echan un poco De mantequilla También Salga más Ayude a la cocción Echan un poquito De aceite de oliva Si tienen También Si no hay No le echan También No hay problema Listo Bueno y ahora Vamos Una hora más A 180 grados Ok Buena pinta Tienen Cada 10 minutos Vamos a bañar Al pavo Le sacamos Un poquito Y le rociamos Ese juguito Que está ahí ¿Ya? Es un poco Incómodo ¿No? Incómodo realmente Cuidado que se le cae El pavo Lo que pueda Nomás lo bañan ¿Ya? Lo que puedan Nomás le van bañando Cuidado que Le tumban el pavo Y la canción Uy, gole rico ¿Ah? Cada 10 minutos Lo sacan Y lo bañan ¿Ya? Bueno amigos Ya está listo Ya el pavo Miren Ay, ay, ay ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a darle Una vuelta a 360 grados Ahí está Tiene buena pinta ¿No? Este juguito No lo boten Esto lo vamos a Rociar arriba Le vamos a estar Rociando Rociando Este juguito Que ha sobrado Y esto Lo van a guardar Porque cuando Después que lo trozan Que lo cortan Su pavo Van a necesitar jugo Con esto lo calientan Lo calientan En microondas O lo calientan En un sartén ¿No? Y este juguito A la hora que cortan Reparten a la gente A su familia Le van a echar encima ¿No? Como un juguito Para que le salga Más jugoso ¿No? Ha llegado Santa Claus ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Llámale Chie, llámale Chie ¡Chie! ¡Sayumi, miren, miren, miren! ¡Miren! 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 ¡Miren los restaurantes! ¡Miren! 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 Haciendo comer pavo ayer! ¡Miren! ¡Miren pavo! ¡Miren pavo! Ah, la verdad Esto no estaba No estaba pronosticado Pero, bueno, Richi Bueno, estés he hecho una buena Vamos a comer, vamos a comer Esto es lo que hemos comido La ensalada, el pavo No ha quedado mucho pavo Panetón Y relleno Este es tipo un arroz tapado Acá le presento a mi amigo el calichín Calichín, ¿qué tal la cena? Muy bien ¿Está rico? ¿Recomiendas la receta entonces? No sé la receta, pero está rico ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado Él baila marinero, ya más adelante vamos a hacer un video con el calichín Acá está el famoso Vagancia El loco Vagancia ¿Qué tal la cena hoy? Muy rico, muy bueno, recomendado ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué me ha gustado más? El pavo El pavo, ¿no? El pavo está bueno Ya, listo Aquí está la mamá del Vagancia, la señora Marta Buenas noches Está muy delicioso Está muy bien Está en su culto el papo Así que recomiendo a las personas Este es de Cañete, ¿no señor? Sí, de Cañete Mándese saludos a Cañete Saludos a todas mis amigas de Cañetes Muy pronto Marta va a rezar Feliz Navidad Feliz Navidad Cuando pase la pandemia Listo, listo Ahí está el Papá Noel, Richie ¿Qué tal la cena Richie? Está rico, está rico ¿Qué te ha gustado más? El pavo está bueno El pavo está rico, ¿no? Está suave Está suave, ¿no? Presenta a tu pareja, a tu amigo ¿No? Yo tengo que ser Eso es el rey ¿Lo harías de acá? ¿Lo harías de acá? ¿Dónde está? Yo soy, yo soy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él ha cenado, ¿no? Gente, por eso no ha comido mucho No Yo No hay koji ¿No? Yo Yo auto-rabo ¿De acuerdo? ¿Dónde está? ¿Qué tal estaba la cena Navidad? ¿Rico, rico, rico? Serio, serio, pero no te sientas comprometida No, no, si esta feo te digo esta feo, estaba rico Estaba rico, que te gusta mas? El pavo El pavo, bien sabroso por dentro no? Si, 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 el pavo Saladito no? Muy rico, tienen todo en verdad, el relleno también esta bien Todo esta muy rico? Listo, muy rico Huesitos mas han dejado eh Huesitos mas han dejado no? Ya esta bien, listo Que tal el pavo muñequita? No te atores? Muy rico, buenazo, buenazo Si, que te ha gustado? Te come un poquito mas el plato también? Sabe jugoso Esta rico no? Es que es la salmuera no? Remojarlo un día para otro sale bien Bastante sabor no? Rico, rico Toshi me come mas, Toshi me esta mirando lo que esta comiendo el muñequito Esta viendo que termine, que te regalo la boca de calle Jajajaja Come tranquila muñequita repite todo lo que quieras Bueno amigos, llego la nueva despedida Que tal el pavito de la cena de hoy día muñequita? Riquisimo pues, el pavo, te ha salido bien ah? Bien no? Hagan la receta gentita como les he dicho no? También la ensalada, el relleno, todo ha salido bien rico Hasta yo mismo me ha sorprendido realmente Esta receta me ha dado mi hermano no? Que mi hermano es chef Y bueno no? Por eso es que ha salido rico realmente Hagan las almueras, todo Agradezco a mis amigos también que han vendido Realmente, como un pavo de siete kilos es demasiado para nosotros no? Somos tres no mas, ya yo aproveche a invitar a mis amigos que no lo veo bastante tiempo no? Porque ellos saben que ahora estoy trabajando, trabajo el lunes a sábado y también Ahora tengo no? Gemelitas con marquitos también, ya no me da mucho tiempo no? Para salir con ellos Y hoy día hemos compartido no? Ya les agradezco también ellos que me han traído regalitos no? Richi, todos no? Muchas gracias entonces Bueno no olviden suscribirse a mi canal, regalarme un comentario, un me gusta, cuídense mucho Nos vemos en un próximo video y pasen una feliz navidad no? Felina navidad Felina navidad gentita, cuídense mucho Chao Vives en Japón y estas pensando en comprarte tu casita? Te recomiendo Takahashi Support Atención en todos los idiomas, español, inglés, portugués y japonés Takahashi Support, tu mejor elección